Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Diego Medina se crece y lanza recadito al Club León previo a la jornada 12. El equipo de Santos Laguna sigue enfocado en el partido correspondiente a la jornada 12 de la Liga MX en el presente torneo clausura 2023 ante los Esmeraldas de León a celebrarse en el Estadio Nou Camp. Tras el entrenamiento en el campamento del club, el mediocampista Diego Medina destacó el intenso trabajo que ha realizado el plantel. Con el objetivo de lograr un importante triunfo ante la fiera. La victoria nos cayó muy bien y más porque anímicamente necesitábamos estos tres puntos. El equipo trabajó muy bien durante la semana y sin duda fue algo que se vio reflejado en el terreno de juego. Expresó, el equipo está enfocado día con día, estamos entrenando a tope. Vamos a León con muy buenos argumentos, vamos por el objetivo de sumar fuera de casa. Veo al equipo fuerte para conseguir la victoria, añadió. Además, el centrocampista mexicano reconoció el complicado calendario que tiene Santos Laguna en el cierre del rol regular en el torneo clausura 2023 de la Liga MX, admitiendo que cada juego lo jugarán como una final. Cada partido que estamos por enfrentar será una final para nosotros. Cada victoria será importante para escalar posiciones y pensar en llegar a la fase final. Serán partidos difíciles frente a equipos muy fuertes. Estamos preparados, mental y físicamente estamos a tope, entonces enfrentaremos el resto del torneo de una muy buena manera, para así cerrar bien el torneo y empezar bien la fase final, destacó. Por otro lado, Club Santos sufre dos sensibles bajas por lesión versus Club León. El equipo de Santos Laguna tendrá un escenario complicado en la jornada 12 de la Liga MX, en el torneo clausura 2023 al sumar dos sensibles bajas por lesión para el juego ante los Esmeraldas de León. En sus redes sociales oficiales, los guerreros que dirige el entrenador mexicano Eduardo Fentanes informó que el extremo Cecilio Domínguez y el delantero Eduardo Pérez presentaron lesiones musculares que los margina de ver acción ante la fiera. Informe médico semanal. Cecilio Domínguez. Lesión muscular grado 1 en el recto interno de la pierna izquierda. Eduardo Pérez. Presentó molestias en la parte posterior de la pierna derecha y será sometido a estudios médicos, dice el reporte médico. Cabe destacar que el paraguayo Cecilio Domínguez y el mexicano Eduardo Pérez se suman a Ronaldo Prieto y Eduardo Aguirre a las bajas por lesión de Santos Laguna para el juego de la jornada 12 de la Liga MX en el torneo clausura 2023 ante los Esmeraldas de León. Por último, Javier Correa busca reconciliarse con su afición tras doblete frente a solos. El futbolista argentino Javier Correa del conjunto del Santos Laguna dentro de la Liga MX busca reconciliarse con sus aficionados después de su doblete frente a los solos de Tijuana en las acciones de la jornada 11 del torneo clausura 2023. El delantero del conjunto de los laguneros comandados por el director técnico mexicano Eduardo Fentanes aprovechó sus redes sociales para lanzar este mensaje dedicado a sus fanáticos de cara al partido frente al club León de la próxima jornada. Contento con la victoria y los dos goles, vamos por más Club Santos. Gracias a toda la afición por el aliento, fue el mensaje del delantero argentino. Javier Correa aprovechó para agradecer a los aficionados por apoyarlos en este partido frente a los solos de Tijuana, por lo que todo apunta a que ya existe una reconciliación después de que en la campaña anterior y el principio del actual fue agucheado por su sequía de goles. El delantero argentino pese a sumar 6 goles en el pasado torneo Apertura 2022 no lograba convencer a sus aficionados, recibiendo los agucheos de su parte en los juegos de local, por lo que en el festejo de uno de sus goles les pidió silencio en señal de molestia por las críticas en su contra.